El artista mexicano Edgar Flores, mejor conocido como Saner, ha presentado un libro llamado Coven, Un viaje dentro del corazón. Saner se presentó en la FIL de Guadalajara el pasado 4 de diciembre. El libro ya lo puedes comprar por internet y tiene un costo de 280 pesos. Si quieres comprar el libro te dejaré los links a las librerías oficiales en donde lo venden en la descripción de este vídeo. Nacido en la Ciudad de México, Saner, tomado de la palabra en inglés, que quiere decir más sano mentalmente, mostró un interés por el muralismo mexicano y el dibujo desde muy joven. Comenzó por expresar su creatividad artística a través del graffiti para después recibir un título en diseño gráfico de la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde entonces, ha pintado murales en las calles y su obra ha sido expuesta en lugares públicos y privados en México, Estados Unidos y Europa.